Bueno amigos, ahora estamos con uno de los patrocinadores más importantes de este primer encuentro nacional de Clubes Discover. Estamos con mi amigo Andrés Osa de Armoparts de la ciudad de Cali, una empresa especializada en accesorios para motocicletas. Andrés, bienvenido, cuéntame qué tal te pareció este primer encuentro nacional de Clubes Discover. Muchas gracias Diego, un cordial saludo para todos nuestros fieles compañeros que nos siguen en la cadena de televisión. Saludos para todos los de Enduro TV, agradeciéndoles la oportunidad a todos ustedes que nos brindan para estar en este primer encuentro nacional en la ciudad de Armenia. Es muy gratificante para la empresa comenzar a participar en este tipo de actividades. Listo, perfecto. Bueno Andrés, Armoparts es una empresa especializada en la fabricación de sliders, de rajas, de sistemas de protección para motocicletas. Estamos bien por ese lado. Dime algo muy importante, ¿por qué ustedes deciden especializarse también en la baja cilindrada? O sea, yo veo mucho que están muy enfocados en baja y media cilindrada, ¿por qué? Pues especialmente nuestra marca se ha dirigido a la baja y mediana cilindrada, ¿por qué? Porque en el actual mercado que tenemos no tenemos un amplio portafolio o no tenemos ciertas personas que nos ofrezcan los productos que podamos necesitar para nuestras motocicletas. Por eso Armoparts influye o empieza con su nueva línea de cilindradas para manejar las medianas y las pequeñas, donde tenemos todos los tipos de protección como acabas de decir, herrajes maleteros, barras slider, las herrajes para portal forjas. Y aparte de eso, incursionando con nuestras nuevas líneas de Armo con Amor, que muy pronto irán sabiendo qué es lo que estamos innovando. Y aparte de todo, tenemos nuestra línea de maleteros y todo, o sea, para no tener excluidos a toda la comunidad motera, sino dirigirnos en general a todos, que llevamos una pasión por dentro. Listo, eso es lo importante. Entonces hablamos, slider, herrajes, ¿qué más? Tenemos los sliders, que son los que protegen las motos por delanteras, los conitos que le llamamos slider, las parrillas para los maleteros y los herrajes porta alforjas, donde podemos cargar nuestras maletas de viaje para mayor comodidad y seguridad. También estoy viendo alforjas baúles, ¿también están ustedes enfocados en eso? Sí, nosotros también ya tenemos otro portafolio que estamos ampliando, donde ofrecemos a nuestros clientes unas alforjas en lona y próximamente vendrán los productos. Aparte, entre todos, tenemos las maletas maleteros de 30 litros hasta 45 litros, marca propia nuestra. Donde estamos comenzando a nivel nacional, implementando puntos que se llaman Armo Store, que queremos implementar y dar una idea que es una boutique especializada para todo tipo de motociclistas. Listo, perfecto. Andrés, entonces, Armo Store es como una tienda especializada para todo. Finalizando, recuérdale a todos nuestros seguidores y televidentes, direcciones, cómo ubicarlos, porque yo estoy seguro que más de uno quiera adquirir la protección para su máquina. Bueno, señores, no lo olviden, nos encuentran en puntos nacionales y ubicados en la ciudad de Medellín, ciudad de Cali o ciudad de Bogotá. Por los siguientes números me pueden contactar el 316-399-2224. Ahí me pueden contactar, con mucho gusto se atenderán. Y en redes sociales estamos como Armo Parts Cali o Prometálicos Armo, que son dos redes sociales que estamos manejando a nivel nacional. No lo olviden, Armo Parts Cali o Prometálicos Armo y al 316-399-2224. Aclarando también que tenemos nuestra página web www.armoparts.com